Nueva jornada de pesca muchachos, nos encontramos en la playa Chana Vallita estamos saliendo con los amigos del club Calla Fishing Iquique así que ahora estamos pronto a salir, ya se metieron algunos ahí está el maquinón y pronto vamos a estar dando los reportes así que pronto damos los reportes amigos Chana Vallita 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 hasta aquí se dio vamos por el otro vamos por el otro aguanto bien el señor no se salto nada 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 se está acercando ya la bajará pique, pique pique, pique pique Pique, pique, se está acercando para allá la pajarada Otro pique, otro pique, ay, que pique Estoy cansado tanto remar Se ha calado antes de que llegue el lobo Oh 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 Otro pique Oh 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 Buena, buena Oh Ya muchachos, nos vamos a ir devolviendo porque he remado mucho, estoy super cansado, estoy muy alentado de la costa de la playa, así que vamos a devolverlo para allá a ver si sale algo El resto anda pescando más a la orilla, así que como estoy solo por acá, vamos a acercarnos un poquito más allá Vamos a seguir haciendo trolling, a ver si es que sale otro monito Ya 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 No veo a ninguno de ustedes Pique, pique, pique 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 Pique Pique, pique Pique, pique Pique, pique Pique Pique, pique Pique, pique Pique Pique, pique Pique, pique Pique, pique Pique